Bienvenidos a Maleficis Casa de Brujas, un nuevo concepto que tenemos aquí en el Centro Histórico de Saltillo. Este nuevo concepto de brujas aquí en Saltillo, bueno pues es en una casa que tiene más de 200 años de antigüedad. Aquí manejamos el turismo paranormal y tenemos tres modalidades. Tenemos recorridos durante el día, a partir de las 5 tenemos juegos de escape, que se trata de descifrar enigmas para ir pasando de habitación en habitación, hasta que puedan encontrar la salida y a partir de las 10 de la noche se convierte en casa del terror. Todo lo que conocieron cambia completamente, las luces se van y hay fantasmas y hay brujas que cobran vida. Estamos por iniciar el Festival de las Brujas, ahora ya el 1 de octubre, para que chequen toda nuestra cartelera en Facebook, Maleficis, ahí vienen los números de contactos y también estamos ubicados a 13 casas del Museo de la Catrina, en Allende Sur número 548, por la misma calle de Allende nos van a poder encontrar, para que vengan un poco, se desestresen y disfruten con toda la familia de Un Buen Susto. O se ve saltillo.